¡Ataquad y derrotad a los Imperiales! ¡Empieza bien! ¡Bien! ¡Ahora no te relajes! ¡Ataquad y derrotad a los Imperiales! ¡Ataquad y derrotad a los Imperiales! ¡Ataquad y derrotad a los Imperiales! ¡Coffth! ¡iperad a los upperados.. ¡멍 Bong 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 Bong! ¡Muy bien! ¡Aquil anonymado a los Aliens! La fuerza es intensa en mí. Una racha excelente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!